señores vamos a dar 10 mil pesos al que se quede por más tiempo adentro de esa casa embrujada hay unos cuantos que se han muerto ahí ven con los teléfonos vamos y vamos a subir y la vamos a dejar sola sola en un cuarto hágalo por el dinero señores la mamá aliento es perla señores miren hay una cosa a veces me veo ahí vamos a hacer asustador agárame la cámara ah